Arrancamos esta segunda etapa del voto de la Selva Misionera, que arranca con esta Semana de la Selva, que se van a desarrollar en distintos municipios, talleres de sensibilización, vamos a estar participando en distintos congresos, eventos, también vamos cerrando esta semana en lo que va a ser la fiesta de la cerveza, que se hace en Alem, y el Cataratas Day, que se hace en Iguazú. Esta semana arranca ahora y termina en abril, va a terminar el 7 de abril, así que semana tras semana vamos a ir renovando las actividades, los cronogramas de los eventos. La idea es que en cada lugar de la provincia de Misionera donde haya una actividad artística, cultural, turística, deportiva, esté el hashtag Selva Misionera. Concientizar, motivar a la gente, que entienda la real importancia, que esto no es un concurso más, esto tiene que ver con nuestra identidad, tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, tiene que ver con nuestra responsabilidad como persona, así que estamos muy entusiasmados, la verdad que agradecer a los artistas que se sumaron, a la gente de las iglesias, al sector empresarial fundamentalmente, al Ministro de Ecología, que venga él en persona a ponerse a disposición de esta mesa de trabajo, me parece muy bueno, y habla de la responsabilidad que tenemos todos a la hora de no solamente un concurso, sino que como te decía, esta Cela Misionera que es una política de Estado para la provincia de Misiones, y que está en el inconsciente de todos los misioneros. Más allá de la concientización que están haciendo, lo importante aquí es que la gente acompañe con el voto, ¿es así? Sí, sí, sí. Sí, bueno, el hashtag Cela Misionera, mandando la palabra Selva al 1515, entrando si no en la plataforma de Seven Wonders, así que a partir de ahí sigue el instructivo y la gente puede votar, así que buscamos eso, buscamos la participación, el voto, pero fundamentalmente lo que buscamos, lo que decía hoy, generar conciencia, que el misionero entienda lo que realmente, o sea, la importancia que tiene hoy la Cela Misionera en nuestra provincia, este 52% de biodiversidad, bueno, todo lo que venimos hablando siempre, bueno, hoy está sintetizado en este hack de Cela Misionera, así que la idea es sumarlos a todos y bueno, que ojalá que podamos clasificar como una Siete Maravilla en la Argentina y ese es el desafío que tenemos, pero el desafío más grande que tenemos es que el misionero, bueno, le dé la importancia que realmente se merece la selva. Esta clasificación, más allá de que es importante, como decía usted, que el misionero le dé la importancia, va a servir mucho para la provincia igualmente si salimos elegidos, ¿en qué aspecto? Bueno, desde la promoción, sin lugar a dudas, hoy el mundo busca naturaleza, el mundo dentro de los destinos turísticos lo que más se busca es la naturaleza y tener en un lugar en donde tenés una de las siete maravillas naturales del mundo, que son las cataratas, donde tenés una de las maravillas de ese país que sea la selva, bueno, va de la mano. No me quiero olvidar también del Moconá, que el Moconá también está concursando y está siendo parte de esta estrategia, digamos, promocional que tenemos nosotros del Ministerio en este concurso, así que, bueno, que esté el Moconá, que esté la selva, que esté la catarata, creo que es el combo perfecto para que cualquier visitante de cualquier parte del mundo que diga, bueno, un destino de naturaleza, que quizás hoy rápidamente piensa en Costa Rica, o en algún lugar de Brasil o en la sabana africana, bueno, es decir, a ver, vamos a un destino de naturaleza, a un destino ecoturístico, vamos a Misiones. Ese es el mensaje. Ministro, y más allá de este mensaje y de la importancia de la naturaleza y demás, también es una pata importante económica para la provincia que nos viene bien a todos los misioneros. Por supuesto, que venga un turista significa movimiento económico, significa más trabajo para el misionero, cada turista que traiga su peso, su real, su dólar, su guaraní, su euro, bueno, todo eso va entrando al circuito, digamos, de la economía regional de la provincia y eso va significando cada vez más posibilidades de empleo para los misioneros.